Cuando hablamos de este tipo de personas con diversidad funcional, automáticamente pensamos en el espacio. Siempre que vemos una señalización de una discapacidad aparece una persona en silla de ruedas, pero hay otro tipo de discapacidades que requieren tiempo. Tiempo para el descanso, para el autocuidado, para consultas médicas, porque si ellas no pueden descansar o no pueden cuidarse lo suficiente, al día siguiente no pueden ir a trabajar. Necesitan tiempo de descanso, de cuidado, de estar tranquilas y de poder recuperarse para afrontar las jornadas laborales que tienen. Por lo tanto, el tiempo se ha convertido en nuestro estudio o se ha aparecido como una variable muy importante que suele estar invisibilizada. Ellas al final en el entorno laboral lo que nos decían es que mientras a mí no se me note que tengo una discapacidad, todo irá bien. Pero en el momento en que se vea, empiezan a funcionar nuestros estereotipos capacitistas. Nosotros lo que hemos hecho en esta investigación es, en vez de hablar de invisibilidad o de visibilidad de una discapacidad o de una diversidad funcional, hemos ido a un concepto un poquito más extenso y complejo, que es la imperceptibilidad. Porque a veces no es visible a primera vista, pero cuando tratas o hablas con la persona durante un rato, percibes que puede haber una discapacidad. Entonces ellas eran muy claras en eso. Mientras no se me note, no habrá problemas. En el momento en que alguien lo vea, empezarán a ponerse en marcha todas estas barreras y discriminaciones.